Te lo advertí, pero eres terco como tú solo. Intenté pelear a tu estilo, pero no funcionó. ¿Cuándo dejarás de poner excusas? El estilo Nico es el mejor recurso que tienes, niño. ¿El mejor recurso? Si así fuera, entonces no habías perdido la vida. Yo confiaba en tu estilo. Pero si tú no pudiste ganar con eso, ¿qué esperanza tengo yo? ¿Así que es por eso que aprendiste otra técnica para ser más fuerte? Ay, niño. Caíste en la desesperación. Buscaste la fuerza por fuera en lugar de buscarla en tu interior. No podría ganar de otra manera. Necio. Para eso existen las técnicas. Utilizamos las técnicas para poder derrotar a los oponentes que son mucho más fuertes que nosotros. Recuerda, Oma. Debes aprender a usar tus debilidades y volverlas tu fortaleza. Debes aprender a usar tus debilidades y volverlas tu fortaleza. Oma vencido. El impacto de acero es tu mejor técnica de contraataque. Combina la técnica Bólido con la técnica Indestructible. Usando la velocidad de tu aportura en su contra. Combinando su impulso con el tuyo para crear una fuerza explosiva. No lo olvides, Oma. No debes casarte con una sola técnica. Si logras combinarlas, tus posibilidades serán infinitas. ¡Señor Oma! ¡No lo olvides, Oma! ¡No lo olvides! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Hijo mío! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias!